Un lugar donde existe gas, donde hay instalaciones eléctricas, es un lugar de riesgo. Precisamente estamos trabajando para bajar a su mínima expresión ese tipo de riesgos, con prevención, con capacitación de la gente y con preparación de las brigadas para evacuación en caso de algún incendio en ese lugar. ¿Recomiendan el cambio de cableado? Pues recomendamos arreglos en cuanto a sistema eléctrico. De hecho, tuvimos ya pláticas con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, unas pláticas para poder iniciar un programa integral de mejora en cuanto a instalaciones eléctricas. Y yo creo que ahí tendría que ser, primeramente, empezar a hacer las tomas individuales de electricidad para poder adecuar todo a un sistema de seguridad. Y yo creo que va por buen camino. Fue positiva la entrevista que tuvimos con el superintendente. Y yo creo que por ahí también va el avance ya fuerte. O sea, ¿ustedes sí recomiendan cambiar, sustituir ese cableado? Pues yo creo que es sano cambiar cables, es sano sustituir las instalaciones eléctricas en cualquier parte, no solamente en el mercado, sino también en nuestras viviendas. Es sano si cada cierto tiempo cumplen la norma oficial mexicana, los cables, y es sano cambiarlos.